¡Control de 64, güey! ¡Ay, 64! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces si inventó? No, la idea es nada más esto. Te venden luego los sticks, esto pues obviamente para 64, PlayStation, lo que sea. El chiste es, nada más con la misma masita, puedes aventarte un tombstick que te venden normalmente en 10, 15 dólares por 2, 3 dólares. Muy bien. Levanten la mano. ¿Quién vota por... Al final, al final. Ah, ok. ¿Al final? ¿Mi hielo? No.